I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me... Happy Thanksgiving! Hey! Hi! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Hoy es Día de Acción de Gracia Y ya tenemos la comida preparada Lo preparamos para almuerzo No quisimos hacerlo para cena Sino para almuerzo Porque así en la noche no tengo que estar Embromando tampoco para mediodía Simplemente ahí todo Este es puré de papa ¿Qué es eso? Puré de papa Mashed potato ¡Yay! Esto es mac and cheese El mac and cheese está abajo Lo que le puse fue el bacon arriba Esto es el green bean ¿Qué es esto? Green bean Tú lo puedes probar El gravy Esto es el pan que se le pone relleno al pavo Pero lo hice aparte Esto es un cake Que no me acuerdo como es que se dice en inglés Pero es con manzana Adentro Dump Dump Algo así Este es el pumpkin pie Pie de auyama De calabaza Y este es el pavo Se me doró demasiado de ese lado Por ahí está todo Ya vamos a comer Y agradecer en el día de hoy Así que estamos muy felices Así que estamos muy felices por estar juntos Como familia Celebrando y que tenemos que comer No sabes cuál se tiene ¡Yay! Ese va a ser tu ¿Cómo que se dice? Disel Disel Ok En vez de ella comer dulce Ella tiene su propio disel Sí, porque no me gusta eso No me gusta eso Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tengan un buen beso del día y un feliz día de acción. Gracias. ¿Daniela quiere decir algo? Bye. Bye.